¿Cómo quitar manchas de quemaduras en la ropa? Si te ha pasado que se te ha manchado una prenda de ropa con la plancha, no siga con la tarea y dejes de lado la quemadura. Es importante actuar con rapidez para que la mancha salga lo mejor posible o podría quedar un daño irreparable. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Tratar las manchas de quemaduras en la ropa. Puedes lavar la ropa como hace convencionalmente, sin utilizar otro tipo de remedio casero o sustancia. En este caso, antes de meterla en la lavadora, haz de tratar la ropa quemada de la siguiente forma. 1. Primero, debes enjuagarla con agua tibia para que absorba mejor el detergente. 2. Frótala después con el detergente que use normalmente. Haciendo esto, potenciará la acción del detergente para que después se lave mejor. 3. En este caso, es preferible un detergente líquido que funciona mejor que uno en polvo. Puedes utilizar en polvo si es el que usa. Pero entonces, mézclalo con agua para formar una pasta. 4. Opcionalmente, también puedes remojarla en lejía. Una vez la haya frotado, eso sí, siempre y cuando la tela lo soporte. Ya que no todos los tejidos son adecuados para usar lejía. Las lana, seda y telas que destiñen no suelen meterse en lejía. Si no estás segura de si es un material que puede meterle en lejía, lee las etiquetas o evita hacerlo. 5. Mezcla la lejía con agua y nunca eche demasiada. 6. Déjala en remojo durante 15 minutos si lo hace. 5. Peróxido de oxígeno o agua oxigenada. El agua oxigenada se ha convertido en el remedio más usado por su eficacia, ya que tiene propiedades blanqueadoras y es un truco muy sencillo de realizar. Solo debe coger un trapo viejo o una tela que no vaya a usar y mojarla con agua oxigenada. Coloca la prenda dañada sobre una superficie plana. Coloca encima el paño mojado con agua oxigenada, encima otro paño que esté seco. Ahora, planchalo por encima del trapo seco con una temperatura media. Ve mirando como la mancha puede tardar unos minutos. Ve mirando como va la mancha puede tardar unos minutos. El peróxido de oxígeno con el calor harán que la mancha desaparezca. Si ves que el paño mojado se seca, vuelve a remojarlo en agua oxigenada y prosigue con el planchado. Del mismo modo, puede sustituir el paño seco por otro si ves que se moja con el peróxido de oxígeno. Es un método efectivo, sobre todo en prendas de algodón o lino. Limón El jugo de limón recién imprimido también es muy efectivo. Tiene que experimentar el jugo de un limón sobre la mancha y después sumergir la prenda en un recipiente con agua caliente. Déjala en reposo en el agua durante 15 o 30 minutos. Después escurre el máximo de agua de la prenda y tiéndela dejándola secar al sol. Es recomendable no utilizar este remedio con prendas que no sean aptas para la lejía. Ya que aunque los efectos del limón son menores, en realidad son muy parecidos y podrías causar daño en este tipo de prendas. Gracias por ver el video.